Hola, bienvenidos al canal de Swister Twin, soy Eme y estáis viendo un vídeo de Silao, a ver, que nunca sé, así, que estoy al revés, que se ha subido a YouTube, podéis pasaros por el canal de YouTube que está en los enlaces de Twitch, si os apetece, ¿vale? Lo que escucháis de fondo es la música de La Suerte, es un casero, ahora no me acuerdo como si yo periclé, pero muy guay, es un rock-like de slot, pero bueno, no hay apuestas reales ni nada similar, yo estoy totalmente en contra de las apuestas, que necesita la gente a apuestar y todo eso, ludópata, no, que no, que no, de no prof, que no, que no, no son apuestas de verdad, es un rock-like, es un rock-like muy chulo. Vale, vamos a iniciar porque continuar, aquí hay de todo, aquí ha jugado mucha gente, no, ¿vale? Pero bueno, se ve, se ve entero, se ve, creo, que se ve entero, ahora lo veremos, ahora lo descubriremos. Bueno, disfruta, ves un nuevo email, disfruta de tu estancia en tu complejo de apartamentos, viene con una máquina de tragaperras de cortesía, de cortesía en tu apartamento, cotidaras, buena suerte. Venga, vale, y al principio es muy sencillo, al principio es muy fácil, tenemos una cereza, una moneda, la perna, la flor y el gatete, que el gatete, bueno, el gato, destruye, pon atención al cliente, destruye un, un, bueno, biberón de leche, la leche adyacente y da nueve monadas por cada, por cada biberón de esos destruidos. Ahora es fácil y ahora tenemos que podemos añadir un símbolo nuevo, entonces podemos añadir el cultista, que es común, que da cero monedas y da una moneda por cada otro cultista que haya, si hay al menos tres. Un huevo, que tiene la posibilidad de transformarse en un pollito, que está bastante bien. Y un dado de tres caras, que da cero monedas, pero una vez te sale, se tira y te da entre una y tres monedas aleatoriamente, pero claro, el pollito puede crecer una gallina y darnos más huevos y, bueno, en fin, vamos a coger por ahora el dado de tres caras, yo, yo personalmente, vale, mientras. Ahora es fácil que salga, bueno, me da dos monedas y ahora, como tenemos un gato, yo creo que lo suyo es poner, meter uno de leche. Vale, lo que pasa es que tiene que salir adyacente al gato. Puedes meter otro gato, a lo mejor es una movida. Y este tiene un 20% de posibilidades de añadir una perla. Añadir una perla cuando es eliminado, pero, uff, las ostras. Pero bueno, solo dan una moneda. O sea, a veces puedes hacer combos bastante locos. Y hemos dicho que necesitamos 25 monedas. Tenemos 45, o sea que podemos pagar el alquiler. Este nos da gemas y, según la gema que se destruya, pues da X monedas, depende de... Luego el diamante, muy raro, que da cinco monedas. Pero vamos a meter, vamos a tirar por el lado de tres caras, que mínimo nos da uno y máximo nos da tres, que creo que es una buena. Muy bien, ha vencido nuestro alquiler, pagamos nuestro alquiler. Perfecto. Nuestro alquiler ahora aumenta a 50 monedas, en cinco tiradas. El zafiro da dos, y esto es cápsula de hastío. Se destruye a sí mismo y da cinco monedas cuando es destruido. Al menos uno de los símbolos que añadir después de esta tirada sería común. La verdad es que a mí me da igual que sea común actualmente. Max vuelve el oso, destruye la miel, adyacente y da 40, pero no sabemos si nos va a salir miel. Por uno con cinco monedas. Luego ninja y ratón. Si tienes ninja y ratón dan por cinco cuando se encuentran adyacentes. Eso se aplica una vez por tirada. Y el pico, el pico está bien. Yo creo que voy a pillar el pico, porque el pico ahora mismo no nos va a dar nada, pero si luego tenemos alguna roca, nos la rompe y nos da cinco monedas cuando destruye algo. Bueno, le podemos dar y la rompe. Son activos en vez de pasivos. Cada vez le da una moneda, la flor, luego con la abeja puede hacer sinergia. Y el lobo da dos. Vamos a tirar ahora que no tenemos ni abejas ni nada, vamos a tirar por el lobo que nos da más dinero por ahora. Le dan puta mierda los dados, eh. Común. Vale, esto lo podemos romper y añade espíritu que da seis. Se destruye a sí mismo después de dar cuatro veces monedas. La urna. Pues yo creo que sí. A ver, la piedra esta. Da una moneda más, se destruye a sí mismo si está adyacente a cero monedas. Que ahora es muy probable que sí que esté adyacente. Y básicamente es esto, es ir haciendo sinergias con lo que nos toque. Pero vamos, es un roguelike. Cada partida te salen nuevos objetos. Puedes hacer distintas combinaciones. Este, cincuenta por cada dos tiradas. Bueno, este se destruye, este está bien. Este añade piel de plátano. Pero luego necesitaríamos una personita de estas, que no recuerdo cómo se llama. El ladrón. Que da X monedas cuando es destruido. Y aumenta en cuatro cada tirada. Pero por ahora no lo tenemos. Bueno, vamos a pagar de sobra. El enano destruye la cerveza o el vino. Y da por diez al valor de monedas de símbolos destruidos de esta forma. Y la bombilla. A ver, a ver si es adyacente a una roca. Se destruye así. Vaya cinco veces. Hola, no puedo ver que estoy en el curro. Pero al menos, dejo el muñeco lurkeando. El muñeco. Tú eres el muñeco. Muchas gracias Blackburn por pasarte. Y la perla. ¿Pillamos la bombilla? No lo sé. Pasarlo guay. Muchas gracias. No he hecho ninguna promoción ni nada. Vamos a intentar a ver si lo tengo puesto bien. Ahora se va a ver lo de arriba. No sé por qué. ¿Vale? Promo. The Noob Prof. Ahora lo he escrito bien. The Noob Prof. Ahí estamos. Promo. Blackburn. Barra baja. Es. Nunca sé si hay que escribirlo con las mayúsculas y todo eso. Yo creo que no hace falta. Pero bueno. Yo prefiero escribirlo como perfecto. ¿Sabes? Vamos a pillar la bombilla. Luego se nos destruirá el regalito. Pero si yo no uso esto. ¿Te da algo hacer promoción? No. Eh. Que se vea tu. Un clip tuyo. Es lo único que me da. O sea. Sentirme útil. Ya que habéis pasado. Sentirme. No sé. No lo sé. Ahora son 100 monedas. 6 tiras. Una tirada más. Se destruye a sí mismo. Da 5 cuando es destruido. Al menos un símbolo que añadir es común. Da un token de eliminación. No está mal. Se destruye a sí mismo. Y añade. Una de billar. Cada tirada da 1. Vamos a pillar. Es que este da 0 el poco común. Pero claro. Luego podemos eliminar uno. Mi más profundo agradecimiento. Es lo que da. Básicamente. No sé. Es como agradeceros. Haberos pasado por aquí. Básicamente. Y estos son activos. Ostras. Espera. Espera. La ganzúa está muy bien. Porque si nos toca un cofre. La podemos abrir. Mapa del tesoro. Puedes elegir destruir este objeto. Después de 20 tiradas. Añade llave y cofre. Ostia. Y el mapa del tesoro también está muy bien. Eh. Bueno. El dado de 3 caras. Que consigan menos de 2. Y 5. Que consigan menos de 3. Son relanzados. Pero no tengo uno de 5. Pero tengo 2 dados. Ah. No sé cuál coger. No sé si coger el dado o el mapa. La ganzúa. No suena mal. Pero por ahora no tenemos nada de esto. Y el mapa del tesoro nos da la llave para abrir el cofre. Que si nos sale juntos. Así que yo creo que voy a coger. No sé. No sé. No sé. Relanzar. Es que. Realmente no tenemos. Tenemos 2 dados. Y meh. Queden por culo a relanzar. Y en 19 tiradas. Ahí no se ve. Espera. Espera. Voy a ponerlo así en chiquitito. Sé que es un poco raro. En 19 tiradas. El mapa nos da llave y cofre. Cerveza. No nos sirve. La caja de seguridad. Creo que necesita de ser destruida con una ganzúa. Así que vamos a ir a por los dados. En plan. De seguro. Sabes. Vale. 73. Tenemos 4 tiradas para llegar a 100. Hay un apostador. Da X monedas. Cuando es destruido. Aumenta 2 cada tirada. Se destruye a sí mismo. Cuando un 5 o un 3. Saca un 1. Hostia. Es probable que sí que saquemos un 1. Porque tenemos 3 dados. Creo que es. O dos dados. Y este. Venga. Lo cogemos. Da 1. Joder. Gravilla brillante. No voy a saber ahora hablar. Pero. Tenemos la posibilidad de encontrar símbolos. Pocos comunes. Raros. Y muy raros. Así que. Vamos a jugárnoslo un poco. Ahí. Dinerico. 89. Vale. En 3 tiradas. Lo tenemos hecho. Lo tenemos hecho. El caramelo. Luego es para el niño. Este destruye las urnas. ¿Hemos cogido una urna? Ya no lo sé. Pero bueno. Da 2 monedas. El vándalo. Sí. Sí que lo hemos cogido. Ah. Lo puede romper. Lo puede romper si sale adyacente. El cuervo. Da menos 3. Cada 4 tiradas. Pero da 2. Eh. Eh. El minero destruye. No sé si. Da 20 por cada uno destruido. Y este da 1. Uff. Mira. Vamos a pillar el minero. Por si nos salen rocas. Es que claro. Todo esto es un poco. Eh. En plan. Si me sale esto luego. Se ha roto la bombilla. Esto ya lo tenemos pagado. Nos queda una tirada. O sea que esto ya está pagado. El regalo se destruye a sí mismo. Y este se transforma en una gema después de 20 tiradas. Y la gema da. Uno más por cada otro. Pero no tenemos ninguna. Pero puede que nos salga más adelante. Así que. ¿No? Probamos a ver. Lo que si es que al final esto es ir probando. Ir probando. Probar. 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 Sí, sí. Vente el alquiler. Está pagado. Toma para ti. Ahora son 150. En 6 tiradas. La red local de ayuda mutua ha oído tu situación con el alquiler. Para ayudarte con tus pruebas te estamos dando. Token de relanzado. Se puede usar para añadir de una nueva selección de símbolos. O sea. Si no nos gustan los símbolos que hay. Los podemos resrolear. Y. Token de eliminación. Dos toquen de eliminación. Para quitar el símbolo que queramos. Si alguno ya no nos interesa o nos molesta. O tenemos mucho de uno. Por ejemplo. A lo mejor los dados ahora nos vienen bien. Pero en un futuro. Quizás no nos interesen. O tenemos ahí el. El lobo que hasta ahora pues. Poco nos va a hacer. Oh. Dado de 5 caras. Oh. Oh. Son poco comunes todos. Dos. Da entre 1 y 5. Si está adyacente a uno vacío. Ahora es probable que esté adyacente a uno. Eh. Da uno más. Se destruye a sí mismo. Si está adyacente. Es que se. Se va a destruir. Eh. La fruta del vacío. Cápsula de bufos. Se destruye a sí mismo. Si los adyacentes dan por 2. Es que este nos puede dar 5. Eh. El dado. Es que. Yo sé que es un poco. Los conejos. Nori de conejo. Si está. Permanentemente. Da 2. Después. Eh. De tirar. Eh. Después de dar. 10 veces. O sea. Da 2. 10 veces. Y. Sueltan. Pelusa de conejo. Que te da. Para poder. Encontrar símbolos comunes. Raros. Muy. Muy raros. Luego los ninjas. Que ya los hemos deshecho. Y este. Que bueno. El limón. Que es un poco mierda. Pero es que. Coge el conejo. Puede ser. Luego tener muchas pelusas. Y muchas cosas de estas. Es que no quiero llenarlo. Porque hay un número limitado. De casillas. Vale. Vale. Tenemos. 100. Maleficio de midas. Da 3. Tiene un 30% de posibilidades. De añadir una moneda. O sea. Cuando esté. A veces. Tiene un 30% de chance. De añadir una moneda. Y. Pero bueno. La podemos eliminar. Tenemos dos tokens de eliminación. Perdón. Da 4. Cuando está en una esquina. Pues. Yo creo que el ancla. No es una mala idea. Porque puede. Mira ahora. Se ha quedado ahí. El suyo. Más 4. Perfecto. Tenemos una llave. Pero el mapa. Todavía nos quedan 12 tiradas. El mapa nos puede dar una llave y un cofre. Esta es la ostra que nos da perlas. Y el perro. Da uno si está adyacente a una personita. Estos son todos los tipos de personitas. Que hay. O sea. El Robin Hood. Que está guay. Luego hay una. Un arco. Ladrón. Cultista. Bebé. Bueno. Van haciendo sinergias. No hay que coger la llave. Por si nos sale una caja fuerte. O una caja de seguridad. Siempre podemos tener ahí. Un extra. Vale. Vale. Eran 150. Casi casi lo tenemos. Destruye una burbuja. No tenemos burbuja. Ah. Y. La pastilla de jabón. Añade una burbuja. Vaya por dios. Y el vino. Creo que no tenemos enano. Pero bueno. Es que no podemos. Podemos saltarlo. O. Mira aquí. Aquí lo vemos. Bueno. Tenemos un vándalo. Y un minero. Pero no tenemos enano. Podemos usar un token de relanzado. Estas son las opciones normales. Y como uso el token aquí. Vale. Vamos a relanzar. Siete químico. Se destruye a sí mismo. Y da. Siete monedas. Añade un. Un siete. Claro. Luego tiene siete siete. Uff. Esto. Sería jugarsela mucho. Pero venga. Vamos a intentarlo. Por qué no. Vale. Ya tenemos pagado el alquiler. Básicamente. Nos quedan dos tiradas. Venga. Una urna. Oh. Espera. Tenemos. Hemos llegado a conseguir gemas. Tenemos aquí. Un carbón. Nos lo jugamos. Metemos otro. A ver. Es. Es muy improbable. Pero bueno. Mira. Vamos a intentarlo. Con esto. Podemos romper una piedrecita. Pero no nos ha tocado ninguna. El queso da uno. Tenemos un ganso. Que puede añadir. Una moneda. Un huevo. Ah no. Un huevo dorado. Que da cuatro. Pues. Tiramos a por el ganso. Es que todavía tenemos aquí al. Al lobo que da dos. Que a lo mejor lo vamos a tener que eliminar. Me vence el alquiler. Pero ya lo tengo todo pagado. Lo tengo todo pagado. ¡Está todo pagado! No sé por qué se me pone negro. Tengo un descontrol ahora mismo con esto. Muy fuerte. Aumentado a 225. Es que ahora te dan una hostia pequeña. ¿Eh? En siete tiradas. Que bueno. Los gatos viven mejor que los amos humanos. Sí. De hecho sí. Generalmente. Además tienen mimos. ¿Sabes? Como quiero mimos. Ahora no quiero mimos. ¿No? ¿Quién pudiera hacer eso? Yo intentaré. Pero no. No cuela. Eh. Clipe asteroida. What? Da diez cuando es eliminado. ¿Qué cojones es esto? Estoy por cogérmelo. Picas. Pero claro. Esto ya es. Jugártela. Llenarlo de picas. De. De símbolos. De. Del póker. De tréboles. No tenemos ninguno más. Así que. Vamos a pillar este. Documento de adopción. Criatura. Oh. Puedo destruirlo. Y elegir tres símbolos que añadir. Hostia. Y puedo elegir tres mascotas. Criatura Eldritch. Que destruye las maldiciones. Los cultistas. Destruido o eliminado esta partida. Muy loco. Una paloma. La vaca que da leche. El oso. Pez globo. El cuervo. El cuervo. No ha salido ni un cuervo, eh. En esta partida. ¿Y esto qué es? La criatura del vacío. Uff. A ver. Cogemos un documento de adopción. Es que tampoco tenemos mucho más. ¿Cómo es cogernos una abeja? Tenemos una flor. Es un poco meh, pero... Y es que ya mira cómo está esto. Que está petao. Y estoy esperando a que esta mierda se destruya en algún momento. Mineral. Oh. Tenemos que coger el mineral, eh. Que tenemos el pico. Y puede dar cosas que dan dinerito, ¿no? Como todo. Aquí. A ver. Espera, espera, espera. No puedo usar el pico ahora. No. Oh. ¿Y cómo coño se usaba el pico? Ahora mismo estoy... Perdida. Gravilla. No. Vamos a coger este que nos da 10. O sea, ¿ahora puedo usar el pico? No. Da 5 cuando son destruidos. Ah, podemos eliminar cosas, eh. Pero... Oh, míralo. Acaba de romper esto. Bien, bien. El ninja. No tenemos más ninjas. Multimillonario. Mira, eh. Multimillonario. Si tiene queso y vino. Adyacente. Da por 2. Y da 39 cuando es destruido. Pero claro, para destruir al multimillonario. Vamos a hacer un redroll de esto. A ver qué sale. Coco. Añade medio coco. Apostador. Da X monedas cuando es destruido. Aumenta en 2 cada tirada. Se destruye a sí mismo. Vamos a pillar un apostador. Que puede que se nos destruya con las tiradas de los dados. Pero bueno, hay que probar. A tomar por culo el apostador. ¿Cuánto hemos dicho? 3 tiradas, 225. Yo creo que podemos. El bebé destruye el regalo, un caramelo, la piñata y las burbujas. ¿Tenemos? ¿Qué tenemos? No tenemos ya ni regalo. Ah, sí. No, sí, por los destruidos. Este ya no lo tenemos. O sea, no tenemos ni burbuja, ni regalo, ni piñata. O sea, que el bebé realmente nos interesa. El conejo es que... Da 2 después de... Es que no me interesa tampoco. Ya no podemos rerolear esto, eh. Venga, pillo al conejo. Se me va a llenar todo de... Pelusa esa de conejo. Me cago en la puta. Pero bueno, no pasa nada. Perezo, eso da 4. Pero da 0. Hasta... Supongo que hasta la tercera tirada, ¿no? Cada dos tiradas o hasta la segunda, ¿no? No sé. No tengo claro. Adyacente. Da una moneda más. Se destruye a sí mismo. Si es adyacente... Es que ahora ya da 8 cuando es destruido. Ahora ya no estoy tan segura... De que haya símbolos vacíos, eh. Podemos eliminar algún token, por ejemplo, la cereza, que es un poco mierda. ¿No? Pero no sé cómo eliminarlo ahora. Creo que es fuera, ¿no? No lo sé. No me acuerdo. Hace mucho, mucho que no juego. Vamos a coger al perezoso. Mira, aquí. Aquí está. Vamos a eliminar la cereza. Y... gravilla brillante... No me merece la pena. Pero... Podemos eliminar la flor también, que tampoco nos está dando mucho. Y... Ya no tengo más. Porque es para eliminar. O el pico. ¡Ah! Tengo uno más para eliminar. Pero bueno, no me merece la pena ahora mismo. Y lo que no tengo es... Leche para el gato. Carpa dorada. La burbuja. Está 15 porque la burbuja destruida. No tenemos burbujas. No hemos cogido el jabón. Ya se ha destruido el pavo. Hay un huequito más. Vale. La alquilidad en 225. Todavía lo podemos pagar. Venga. Tu alquilidad aumentada a 300. Te vence en 7 tiradas. Suerte. Gracias. Landy McLandlor. Estos nombres, eh. Ayer en... En el zonboy. Me hice un personaje que era... No me acuerdo. Sanicua Mactetis. Pero no duró mucho la pobre. Hola camarada. Para seguir ya dando tus pruebas te estamos dando... Ah, mira. Otros dos. Perfecto. Dos de redroll y dos de eliminar. Pelusa de conejo. Maleficio y drenaje. Tiene un 30% de posibilidad de hacer que un símbolo yacente de 0. Si vale da 3 pero... Hostia. ¿Sabes? No sé. Es que... Es que entonces cada uno va a ser 0, 0. O sea... No, no. No me interesa. Un 30% parece poco pero... Cápsula de relanzado. La 0 pero mira. La lluvia. La lluvia. Adyacente a una flor. Pero hemos destruido las flores. Relanzar un dado. No tenemos símbolos de poker porque hemos decidido pasar de ellos. Muy fuerte. Así que... Ya no sé que se me ha destruido. Eh... Ah... Lo del relanzado. Ok, ok, ok. La leche no está mal. Tenemos dos gatos. Es probable. 98. Yo no sé si esta sí que le voy a pasar o no, eh. Porque... Ya está la cosa jodida. El carbón. Podemos hacer un redroll de esto. Pero estos son pasivas. ¿No? Estas sí son pasivas o no. Pues sí. Yo creo que sí. Moneda. Vaya puta mierda. Cápsula de riqueza. Oh... Da 10. Pero... Se destruye a sí mismo en general. Pero... ¿Cuándo se destruye a sí mismo? Ahora. Si sale. Sí. Pues sí que se destruye a sí mismo. Sí. Ven una tirada. Sí. Está uno si está adyacente a todos estos bichos. Bueno, estos señores. Esos bichos. La dama, ¿no? Todo tiene como su aquel, ¿no? La bruja si está al lado del gato, el cuervo, el búho. El buceador si está al lado de bichos de... De mar, ¿no? El agricultor si está al lado de frutas, de animales de granja. Es decir, tiene... Todo tiene su sentido. ¿No? El rey Pidas que lleve una moneda por cada tirada. Pero... Puede ser muy loco. Vamos a pillar la caja de seguridad. Que... Yo que sé. Puede que... Por cierto, tenemos la llave. Pero eso quiere decir que ha salido el cofre. No. Añade llave y cofre cuando es destruido. Ah... Espérate, 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 espérate. Vamos a rerolear por si sale algo. Vamos a pillar al vándalo. No, la leche. ¿He cogido uno de leche antes? Sí. Y tengo dos gatos. Voy a coger otro. Esto puedo añadir un símbolo. El vándalo también cuenta. Ladrón. Sí. A ver, es un poco caca el perro. Si es reroleo. Da un token de eliminación cuando es eliminado. Cogemos una medusa. A probar. Ah, claro. Son... El caracol. Teníamos un lobo por ahí. Venga, ¿por qué no? Y esto es que creo que ya no tengo... No sé si tengo espacio. No, no tengo espacio ya. O sí. Cápsula bufo. Dos a cero. Se destruye a sí mismo. Sin bolsa adyacente dan por dos. Oye, pues... La cápsula bufo... Perfe. ¿Cuánto eran? ¿300? No. No Perfe. Solo quedaba esta tirada. O el jugar un rato. Que hacía mucho que no jugaba. A la suerte es un casero. Así que... Nada. Si no conocíais el juego. Pues... Está en Steam. Está muy guay. Eh... Pec... No. Pecubiles. ¿No? O como lo... Pecubiles. Pecubiles. No sé cómo pronunciarlo. Eh... Aquí tenéis al traductor. O sea que... Echarle un ojo. Echarle un ojo que está guay. Y... No sé. Si os gustan los roguelike. Mola mucho. Y realmente nada más. Solo quería ponerme un ratito. Para saludar. Que hacía mucho que no... Que no streameaba. Hacía como una semana. Y bueno. Como han pasado cosas. Un poco por... Por echar un ojo. Y... Y por jugar a algo. Aquí con Guppy. Con mis Isaac. Con mi Missy. Que está ahí. Que está... Más dormía que yo que sé qué. Y... Y... Y nada. Y es que en el anterior directo que hice. Estaba hecha una mierda. Entonces pues bueno. Pues por un poco por... ¿No? Eh... Redimirme. No de mi... De mi imagen. Nos vemos... Probablemente mañana. Muy probablemente. A lo mejor empiece antes. Ya se me vea con los ánimos. O esta noche. Ya veremos. Y nada más. Gracias por haberos pasado. Hasta luego. Hasta luego.